La funcionaria del municipio de Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos, fue asesinada a tiros mientras se movilizaba en un vehículo. Su esposo resultó herido. El ataque armado ocurrió cuando la pareja de abogados se movilizaba en su vehículo por el sector El Mirador del cantón Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos. Dos personas en motocicleta les dispararon al menos por 20 ocasiones, causando la muerte de Lisette Az Solano, de 29 años, y dejando gravemente herido a su esposo Edwin M.E., quien fue trasladado a un hospital donde su pronóstico es reservado. La joven abogada se desempeñaba como secretaria general del municipio de Quinsaloma y, según el reporte policial, habría recibido cinco impactos de proyectil en los brazos, pecho y la cabeza. Fue trasladada a una clínica privada de Quevedo, pero ahí solo confirmaron su deceso. Ahora la policía investiga este nuevo crimen y si el ataque estaba dirigido específicamente para la funcionaria o para su esposo que días atrás habría sufrido otra tentativa de asesinato, informó Martín Soto.